Hoy está por acabar esta guerra que duró años Fumos reclutados y posicionados en la trinchera Conscientes de los daños solo con un objetivo De capturar el fuerte eslava pero yo fui alcanzado No me han matado, sigo vivo aunque ha batido Pues una granada me alcanza y yo sigo siendo rescatado Por mi hermano, no he llevado a los soldados Lo que veo, Gaby la decisiva y el triunfo conseguimos Salos y salvos, regresamos juntos a casa Después de ganar la guerra, veremos a nuestras familias Pero hay algunas personas que se han quedado con traumas Que son ridiculizadas, tratadas cual porquería Sigo entrenando más y más, superaré a Gaby, lo juro No quiero que viva amargada con un muy mal futuro Aunque mi hermano ya vaya a heredar a la bestia Yo lo haré con él a corazones y molestias Yo te dejaré la piel y aunque solo sea un poco Gaby, ganaré una vez Antes la meta la toco y si estoy haciendo esto No es porque me volviera del todo loco No quiero que viva menos, quiero que sea otro Seré el guerrero más fuerte por el entreno más puro Seré el guerrero más duro, lo juro por el futuro De mi paz por mí, por ti Todas las guerras juntos ganaremos Y al final el triunfo nuestro nosotros lo alzaremos Después de ganar la guerra volvemos juntos a casa Pero hay algunos soldados que se han quedado con tramas Yo ayudo uno en especial, además luego lo ayudaría Mandar las cartas que necesite pa' su familia Me pide ver a Reiner, dicen que son muy buenos viejos amigos Pero la cara de Reiner a mi me hace añicos Cuatro años sin verle, en ese momento Reiner estaba En la misión contra los demonios que la arrasaba Tú sabes de sobra que los dos somos iguales Pero ahora tomo yo la venganza contra todos tus manos Después de que empiece otra pelea Gaby se lancia directa, directa hacia la nave que tiene el enemigo cerca Lo subimos en su nave, pero Gaby sin pensar dispara A los enemigos delante de toda su cara Ahora somos prisioneros y estamos en sus celdas dentro Vamos por una distracción, solo es en un tormento No me dejaré la piel y aunque solo sea un poco Gaby ganaré una vez, antes la meta la toco Y si estoy haciendo esto no es porque me volviera del todo loco No quiero que vivas pleno, quiero que sea otro Haré el guerrero más fuerte por el entreno más puro Seré el guerrero más duro, lo juro por el futuro De mi país, por mí y por ti Todas las guerras juntos ganaremos Y al final el triunfo nuestro nosotros lo alzaremos Y al final el triunfo nuestro nosotros lo alzaremos Y al final el triunfo nuestro nosotros lo alzaremos